Padre, bendíceme Señor en el nombre de Jesús, que tu mano derecha esté sobre mí, ensancha mis caminos, mi territorio y apártame del mal para que no me dañe, en el nombre de Jesús. Pon tu mano en mí, apártame del mal, aquí, para que no me dañe, a mí, y vivir una vida grata, hacia ti, Jesús. Pon tu mano en mí, apártame del mal, aquí, para que no me dañe, a mí, y vivir una vida grata, hacia ti, Jesús. Bajo las sombras de tus alas, quiero estar, por eso te pido, que me apartes de todo mal, y con tu mano me apartas de la oscuridad, y conmigo caminarás. Tú, me guardarás, tú, me protegerás, tú, me guardarás, tú, me protegerás. Pon tu mano en mí, apártame del mal, aquí, para que no me dañe, a mí, y vivir una vida grata, hacia ti, Jesús. La plaga no tocará mi morada, en el hueco de tu mano tú me guardas. La luz en mi camino es tu palabra, no hay saeta que a mí me llegara. En el mundo no hay nada, yo pensaba que yo valía nada, aprendí que Jesús por mí su vida daba, y por mí su sangre derramaba. Tú eres mi destino, quiero estar contigo, eres el camino, limpia mi corazón para estar contigo. Con tu mano en mí, apártame del mal, aquí, para que no me dañe, a mí, y vivir una vida grata, hacia ti, Jesús. Con tu mano en mí, apártame del mal, aquí, para que no me dañe, a mí, y vivir una vida grata, hacia ti, Jesús.